A lo lejos, dos marionetas comentan entre sí un suceso que al parecer ya esperaban que aconteciera. Ella está aquí, dice Gishin. Ella ha venido, nuestra progenitora, dice Anki. Y en unísono mencionan su título, la diosa de las melodías. En su alrededor, el paisaje es adornado con la imagen de un lugar reminiscente, ciudad catedral. Zero despierta con un dolor inaguantable, sin aliento, confusa, pero no tarda en regresar a sus cabales. Ella estaba luchando, en busca de saciar sus metas, asesinando a sus hermanas, trayendo la ruina a la vida de todas las intonas. Pero su último recuerdo fue el de haberlas matado a todas y haber perdido su vida a manos de Mikael. ¿Por qué está nuevamente en el mundo de los vivos? Aunque sus respuestas no llegan, el reencuentro de alguien con quien ha pasado sus últimos días no se hace esperar. Y Mikael está enfrente a ella, el mismo positivo e inocentón Mikael. Pero hay un cambio completo en su físico. Ahora es un humano, no un dragón. Sin saber cómo sucede todo este desastre, su revolución es interrumpida por enemigos, criaturas que jamás se habían enfrentado. ¿Qué son? ¿Por qué ciudad catedral se vea tan diferente a pesar de ser tan familiar? Cero está enfocada en una sola cosa, matar a todo el que se ponga enfrente. En algún momento las respuestas llegarán mientras siga adelante. Mikael sigue siendo el bebé bufón que recuerda tan claramente. Solo que nunca lo había visto como un niño hasta que literalmente se convirtió en uno. Mikael se acerca y le pregunta a Cero si realmente quiere que vuelva a ser un dragón. Cero sabe lo que tiene que responder, pero su voz tambalea un poco mientras las dudas fugazmente cruzan su mente. Sí, necesito que vuelvas a ser un dragón para matarlo, le responde. Una bestia horrenda llama el nombre de Cero, pero su sorpresa le llama también hermana. Esas voces jamás podría olvidarlas. Entonando las palabras sin desgracia y un sufrimiento tan perceptible, 3, 4 y 5 se encuentran fusionadas en un purgatorio andante. Cero no lo duda ni un instante y se apresura a masacrar a estas bestias. Después de todo, que no estén en su mundo no significa que les va a tener misericordia a las Entoners. Luego de la lucha, las marionetas se acercan a dar su bienvenida. Cero no tiene tiempo para ellos y solo procede a cortarlos en dos. Pero las marionetas no son seres tan fáciles de eliminar. Aparecen de nuevo para ofrecer su guía y apoyo a la Entona. Por supuesto, sus palabras fingidas y su cínica tonalidad no convencen ni un poco a Cero y con desconfianza simplemente los deja ver que van a ser. Las marionetas lo llevan directamente a su par de viejos conocidos. Los amantes que pensaban podrían reconciliar su amor en la otra vida, ahora están unidos en un infierno sin escape. Two y Cent se encuentran a Cero y Mikael. Una vez más tendrán que aniquilarse entre ustedes, dicen las marionetas mientras desaparecen. No hay de otra para Cero. La muerte de estos amantes es inminente. Cero y Mikael siguen su camino, pero cada vez más se dan cuenta que a pesar que conocen muy bien su edad catedral, el escenario se transforma a algo semejante a un mundo más metálico, con crujidos de aceros alrededor. Esta es la era moderna de Itanki. Todo está conectado, responde Gishin. Pero son interrumpidos por alguien más. De seguro, Cero ya se lo esperaba, por lo que estaba preparada para asumir las consecuencias. Cero, Cero, grita este monstruo. Por supuesto las voces de Wan y su hermano son las que las entonan. Te libraré de este sufrimiento, hermana, le dice Cero, mientras su espada nos atraviesa mortalmente. Inesperadamente, esto causa que una oscura neblina atrape al joven Mikael. Cero se abalanza con ira en un intento de rescatarlo, pero sin éxito. Ahora ella se encuentra rodeada de incontables enemigos que no la dejan pasar. Blandiendo su espada diestra y siniestra, Cero pierde el aliento y está a punto del colapso, pero sus hermanas nuevamente se levantan de sus tumbas para una última confrontación. Mikael ahora consciente, mide el espectáculo de un resplandeciente amanecer. Cerca de él, una malherida Cero reposa en espera de su muerte cercana. Mikael se acerca a protegerla de la luz que afectará su sueño. Unas enormes alas le dan sombra, mientras su regazo endurecido de matiz blanco sirve de cama para el reposo de su amiga. Mikael sabe qué significa el volver a ser un dragón, sin embargo, él solo desea un poco más de tiempo con ella. Se acurruca al lado de Cero y... Reporte secreto. A Kord no iba a pasar la oportunidad de llenar su bitácora con todo lo que ha podido acontecer. El mundo de la biblioteca no es un espacio de convergencia de dimensiones como se creía inicialmente. Más bien un fenómeno transitorio que nació de la distorsión espacio-temporal que originaron el cataclismo. A la par de esto, el lugar en el que fueron selladas las intoners después de su derrota a manos de Mikael fue la biblioteca, la cual les dio vida nuevamente. Por último, los seres gobernantes de este lugar, Gishin y Anki, están relacionados con B. Fin del report.